Antiguas bendiciones irlandesas. La primera, que siempre haya trabajo para tus manos, que el sol brille en tu ventana, que tengas lo necesario en tu monedero, que el arco iris salga seguro después de cada lluvia, que la mano de un amigo no te falte y que Dios llene tu corazón de alegría. La segunda, que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y hasta tanto volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano.